El sábado 9 de marzo se dio inicio al Censo de Vivienda y Población año 2024. Este proceso se realizará durante tres meses a lo largo de toda la región del Bío Bío y son más de 2.200 las personas que trabajarán en este proceso. Los censistas estarán a cargo de recorrer la región realizando un cuestionario de 50 preguntas en formato digital. Es por ello que luego de un análisis de riesgo realizado por el Ministerio de Salud se integró a los censistas dentro de los grupos prioritarios para recibir la vacunación monovalente contra el COVID-19. El objetivo es proteger a toda la ciudadanía de posibles contagios. Nosotros como censistas la verdad que la importancia que le damos a esta vacuna es importante ya que la mitad del día o la gran parte del día andamos en terreno. Andamos rodeados con diferentes tipos de gente y uno nunca sabe si puede ser contagioso o puede dar algún tipo de contagio o pegarlo. Las autoridades llegaron hasta el CESFAM Víctor Manuel Fernández de Concepción para dar inicio a la vacunación de los censistas y entregar con ello un balance de lo que será este proceso en toda la región. Bueno, hemos reunido con el Ceremi de Salud, con la directora de acá del CESFAM y también con el director de Salud Concepción y sobre todo con la directora del INE para poder dar inicio a la vacunación de los y las censistas que ya están desplegados desde el día sábado 9 en las distintas comunas de la región del Bio Bio. Los grupos de riesgo incluyen a personas mayores de 60 años, profesionales de la salud embarazadas y pacientes inmunocomprometidos. También quiero aprovechar este espacio para resaltar que también vamos a estar dando el inicio a la campaña de invierno, también la invitación a que todos los ciudadanos por favor se vacunen para la campaña de invierno. El Instituto Nacional de Estadísticas habilitó la plataforma donde está el censo donde se puede conocer el recorrido de los encuestadores y cuándo visitarán su domicilio. Además, puede revisar los centros vacunatorios disponibles y su estado actual de vacunación a través de la página web mevacuno.gov.cl